Hola chicos, buenas tardes, como están? Bienvenidos a su canal, Jugadores Adictos Hoy es sábado de juegos de deportes y de peleas Así que he decidido traer un juego de peleas más La verdad es que solamente iba a subir los sábados lo que es Street Fighter V y FIFA Online 3 Pero la verdad es que me puse a pensar y pues no sé, me dieron ganas de subir dos juegos de peleas Porque tomando en cuenta que el Street Fighter V tiene una esencia muy especial O sea, es un juego bastante único por decir algo Porque realmente sus combos son muy cortos, son muy pequeños Pero tiene ese toque, ahora sí como lo explicaba en el video de Street Fighter V Tiene ese toque psicológico que lo hace muy interesante y que lo hace muy divertido Y que lo hace entretenidísimo Y la verdad es que tenía ganas de subir un juego con un poquito de combos más larguitos Estuve pensando en muchos juegos como el Marvel vs Capcom 3 que es el que poseo Pero sinceramente es un juego que ya no es muy jugado Y más que ya viene el Infinity, obviamente la gente ya no va a entrar mucho Lo que es el King of Fighters 14 juega muy poca gente Y el Mortal Kombat X tuve ciertos problemas y por el cual no lo puedo traer Entonces obviamente se me redujeron las opciones de que juego podía traer Y la verdad es que me puse a ver este juego que se me hizo un juego que sigue siendo bastante popular Veo que a veces entran hasta de 400 personas No es mucho, yo lo sé Pero considerando que es un juego de peleas no está mal señores Porque la verdad es que en Steam hay muchísimos juegos de pelea Y prácticamente todos los juegos de pelea tienen de 200 personas para abajo Les digo porque yo tengo varios de esos juegos de pelea Y si tienen de 200 personas O juegan un mínimo de personas juegan esos juegos El que más se salva es el de Street Fighter V Y más que tiene el crossplay pues obviamente es una verdadera pasada Es un gran juego Este juego también lo siguen jugando muchas personas Créanme, es muy jugado En línea encuentras partidas bastante bien, bastante rápido Está bastante interesante Ahorita me voy a dar una partidita Normal, encuentro rápido contra la máquina ¿Por qué es contra la máquina? Porque ya estuve intentando darme contra personas Me hice como dos o tres partidas señores Me dieron una santa tunda Por lo cual me pude dar cuenta que realmente el modo competitivo en este juego Pues sí es bastante alto La verdad Ahora sí que es un nivel muy bueno Y sinceramente no quise traer una partidita dándome contra personas todavía Me gustaría entrenar un poquito más La verdad es que me hace falta practicar Ahorita escogí estos dos porque son con los que más o menos vi combos No es muy difícil de aprender Cuando te das cuenta de la verdadera esencia señores La esencia de este juego es Es eso señores Elevar al rival Todos los personajes tienen una forma diferente de elevar al rival Una vez que tú elevas al rival Brincas, golpeas En el aire Terminas de hacer el combo Y continúas en el piso Y continúas haciendo el combo Entonces realmente las personas que juegan en línea Todos te hacen esa clase de combo Porque obviamente esa es la idea de este juego Aquí como pueden ver Continué el combo abajo Y le seguí pegando Y esa es una clase de combos Que tiene el juego No son combos muy complicados de hacer realmente Pero aún así tiene su ¿Cómo se llama? Ahora sí que Bastante divertido Y obviamente eso también lo hace Difícil Porque por lo mismo que los combos no son tan complicados Pues obviamente las personas tienen un mayor nivel Porque Prácticamente cualquiera te va a hacer un combo muy bueno Porque no es algo tan difícil de hacer Entonces te tienes que cuidar Y literal luego Llegan momentos en los que te traban Que no te dejan ni moverte Exageradamente colmilludos Y muy buenos para jugar La verdad es que es un nivel Que se me hizo bastante interesante Y por el cual pues dije Ah pues yo tengo ganas de traer este juego Porque por lo mismo que tienen un nivel padre Pues va a estar divertido Poderme dar retas contra personas muy fuertes Que me vayan a dar mi paliza Pero obviamente como les digo Quiero saber que estoy haciendo Porque si no sabes que estás haciendo Pues está cañón Ahorita con estos dos personajes que tengo Más o menos ya voy agarrando la onda De que hacer Vamos a darle su revancha Vamos a dar dos partiditas La verdad es que yo el juego lo recomiendo bastante Es un juego bastante divertido Un way to play Es decir tienes que comprarlo Y una vez que lo compras lo puedes jugar La verdad no es nada caro No me acuerdo la verdad cuanto vale sinceramente Pues tiene años que lo compré Pero se me hizo un juego que vale la pena Porque es algo que si era un precio muy bajo Y el juego para lo que es El precio verdaderamente era regalado Me gustó mucho eso Y como les digo Para los amantes de juegos de pelea Para la gente que le encanta juegos de pelea Yo pues me gustan muchos de pelea Sé que tengo colección de juegos de pelea Y pues la verdad es que como les digo Para mi pues si vale la pena Si no eres de los que te metes en este mundillo Y que no te gustan mucho estos juegos Pues obviamente no conviene Pero si eres de los que te gustan estos juegos La verdad es que yo los recomiendo Porque el juego no está nada malo Y una vez que sabes los combos largos Olvídense Está súper divertido Que le digo Si hay que practicar Yo si tengo Aún me falta mucho que practicar No me pueden salir los combos Las personas que juegan en línea Esos te hacían unos combos Que de plano no te dejaban Ni moverte Ahí como pudieron ver También me volví a salir Y la verdad es que esos chavos Si como les digo En línea no me dejaban ni moverme Y prácticamente a veces Casi hasta perfecto Me ganaban Casi casi Les daba bien poquitos golpes Entonces si es un nivel Muy duro Competitivo Al menos a mi se me hizo complicado Y más que pues yo Este juego prácticamente No lo jugué mucho De que lo conseguí Pues no lo jugué mucho Pero aún así Es un juego que me dan ganas De aprender Por el cual dije No si vamos a traerlo Porque la verdad Tengo ganas de aprender A jugar este Aunque no lo he jugado mucho Pues nunca es tarde Para aprender a jugar Así que les aseguro Que más adelante Tendrá partidas muy interesantes Con combos muy interesantes Y pues ahorita Ahora si que vieron Me puse a jugar en normal Obviamente No tienen un nivel tan duro La máquina Pues lo que hay En todos los juegos de pelea Siempre es así Es parte del show Un nivel aquí abajo Pues para que vayas practicando Que esa es la idea Que uno practique Nada más quería traerles el video Ahora si que vean En el juego que vamos a manejar Que vean en una partida Para que se den una idea De que clase de juego es Traeré partidas en igualada Y todo eso En competitivo Para que ustedes las vean Y pues vayamos viendo A ver como voy mejorando Conforme aprenda Como es muy interesante Yo les iré avisando Y ahora si que les iré dando Los tips Les iré dando las combinaciones Para que ustedes aprendan A jugar este gran juego Llamado Skull Gear Que la verdad Es un juego Muy interesante Vale muchísimo la pena Se los recomiendo Pues chicos Si les gustó el video Manita arriba Si no Manita abajo No importa Eso me ayuda a crecer Por favor Suscríbanse Recomiendenme Si tienen familiares Amigos Que les gusten los juegos Háblenle del canal Explíquenle de que va el canal Si les gusta la idea Pues que pueden entrar Y apoyarme con una manita arriba Eso me ayuda muchísimo Pues por mi parte chicos Eso sería todo Ahora si Ya con este Oficialmente Quedan cerrados Los juegos Que vamos a manejar Si entran a mi canal Van a poder ver Todos los juegos Que tenemos ahí Van a ser los juegos Que vamos a manejar en el canal Solo eso señores Ya no más Ya no voy a meter más Obviamente algunos juegos Se van a ir renovando Constantemente Los let's play Por ejemplo Apenas acaba el juego De Bioshock Que no voy a tardar Voy a tardar algo señores Porque pues ya ven Que subo Si me pongo a subir De dos videos Cada lunes Igual y tarde algo Ya ven que en el video Dos del let's play De Bioshock No me está yendo nada bien Ya no me quedan Tres curaciones Va a estar bien duro La verdad Me va a pasar En los siguientes videos Me van a estar matando Como no tienen ni idea Pero es lo que hay Estoy jugando en lo más difícil Así que Pues a darle Y pues ni hablar A ver que pasa También en los MMO Posiblemente de vez en cuando Cambie seguido Ahorita vamos a manejar El Path of Exile La verdad es que es un gran juego Mañana voy a subir Un video un poco más largo En el que voy a subir Más al personaje Voy a ir explicando Ciertas cosillas Que yo voy a ir aprendiendo Con ustedes O sea realmente No es que les pueda explicar Nada nuevo Porque yo voy a estar jugando Con ustedes Yo el juego ese No lo jugué casi No avanzado Ahorita soy nivel 2 Por ahí Nada más hice el tutorial Y no sé nada No sé que sigue Ni nada Si tengo una idea De cómo se hacen Los ¿Cómo se llaman? Los quest Y todo ese rollo Ya tengo más o menos Una idea Es un juego Que para hacer quest Es más difícil Que otros MMORPG Es un MM un poco más Más hardcore Pero la verdad Es que vale la pena Y está muy divertido Lo iremos viendo Y pues iremos viendo Los juegos que ya tengo Los de cartas Vamos a manejar El Yu y el Hearthstone Y cositas así Ya prácticamente Ya no voy a meter Ningún juego nuevo Señores Ya los juegos Que están ahorita Son los que vamos a manejar En el canal Y en un futuro Si ustedes recomiendan Si ustedes quieren Que traigamos algún juego En el canal Solo avísenme Y si están Mis posibilidades Que yo lo tengo O que es free to play O algo Con gusto lo traemos Si no lo poseo En este momento Pues les avisaría Y obviamente Quedarían apuntados En mi lista De próximas compras De si o si Para traerlos al canal Pues por mi parte Eso sería todo Señores Que tengan una Muy bonita tarde Muchísimas gracias Por ver este video Hasta la próxima Bye bye